hola cómo están mis queridos amigas amigos aventureros bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hemos venido a conocer a esta hermosa población de moco moco que se encuentra en provincia camachos del departamento de la paz y esta hermosa población de moco moco se encuentra a 3350 metros sobre el nivel del mar y también les quiero mostrar y por acá miren wow es su hermosa cancha de fútbol miren así es como se ve todo verdecito y la vegetación por acá miren así es como se ve todo verde miren hay bastantes árboles a su alrededor miren esta montaña también se ve muy hermoso y también es hermoso majestuoso y llampo también desde acá estamos observando y allá al frente en las montañas miren qué tal hermoso que se ve desde acá tenemos y una vista impresionante como ustedes puedan observar wow lindo este lugar miren por acá adentro todo verdecito miren acá podemos acampar miren es hermoso y también pasarlo bien en familia y venir a estos lugares y observar destacar hermoso el lugar amigos amigos aventureros miren allá adentro está y aguas termales de rutina miren y destacar podemos observar miren guau allá adentro está ahorita no se ve bien muy bien no les puedo mostrar piden miren a sus hermosas y en sus hermosos días allá al frente es miren desde acá podemos observar y miren allá al frente en esa montaña que está en la tierra rojizo guau el lugar sí que es maravilloso de verdad destaca observamos todo al lado esta hermosa panorámica chequen amigos así es como se ve y también hemos venido a conocer a esta hermosura lugar o el lugar sí que es maravilloso por acá al frente igual miren les voy a mostrar miren esas formaciones rocosas allá adentro está en la población de chajraya y más detrás de ese cerro más allá se encuentra y las ruinas de huarcamarca y así es como hemos venido a visitar también anterior en mi vídeo también está pueden verlo amigos así que de chajraya también lo tenemos igual grabar de ese vídeo también les estaba mostrando pueden ver igualmente por acá también en maravillosos lugares y también tengo aguas termales de potina también tengo mis vídeos también grabado y también tengo más allá arriba que yo estaba yendo les voy a mostrar allá al fondo que esas montañas que se ve ahí hemos ido y google maps me llevó a ese lugar y nosotros teníamos que ir a visitar a la población de ocapata y no no hemos podido llegar porque camino no había para pasar más allá y el camino como les he mostrado estaba bastante no estaba transitado amigos así que no hemos podido llegar nuestro destino era ir a conocer los hermosos lugares y y también ir a ir a conocer más y mostrarles a ustedes y lugares turísticos pero no hemos podido llegar amigas amigas aventureros por eso destacar les estoy mostrando que me perdí allá diva no he podido llegar y la próxima como dijo mi producción la próxima y voy a estar yendo a visitar y les voy a estar mostrando ya voy a ver por dónde llegar a la población de ocapata por dónde ir porque ya no me voy a confiar en google maps amigos amigas aventureros así es como me pasó y por esas razones que no hemos podido llegar pero en otra oportunidad si voy a llegar amigos bueno amigos hemos ingresado a la plaza en la plaza se ve hermoso y rodeado de puro árboles de pina miren como ustedes puedan observar el detalle de los pinos es hermoso de verdad miren sus hermosos jardines miren puro flores miren ahí está como ustedes pueden observar en la plaza así que es maravilloso de verdad todo limpio como ustedes ven acá también están los amigos están por acá así es como se ve desde acá estamos observando así es como hemos venido a visitar también a este hermoso lugar guau y la población de moco moco es así así es como se ve y también les quiero mostrar por acá adentro es igual se ven hermosos miren y sus hermosas flores por ahí adentro miren en medio de este jardín así es como se ve guau así que vamos a estar observando un poco más de este hermoso lugar en sus hermosos paisajes que tiene esta población sus hermosas montañas oa el lugar es maravilloso de verdad miren y acá también estamos viendo a una amiga miren qué tal hermoso que se ve alias miren guau esos árboles son hermosos de verdad y un poquito vamos a explorar en este hermoso lugar miren y también allá arriba también tenemos un mirado creo a veces un poquito más avanzamos y para ir a poderle observar también qué tal hermoso que se ve también ya bueno voy a subir por la grada al mirador qué tal hermoso que es la grada también guau este mirador es muy hermoso desde acá se ve todo lado miren es su hermosa alcaldía también así es como observamos destacar su hermosa iglesia también está y en nuestro frente miren en la calle así es como está todo adoquinado y también está llegando un minibus miren desde esta ciudad de la paz así es como está llegando también guau el lugar que es maravilloso de verdad hasta acá podemos observar guau ya estaba buscando pasajeros miren ahí está el minibus que está llegando también miren que tal hermoso que se ve allá al frente las montañas se ven hermosos y por este otro lado también igual así es como vamos a estar disfrutando en este hermoso lugar sus calles son bien limpios y todo adoquinado miren guau ahí está el bus también que está ahí parado también seguramente saldrá más tarde a la ciudad de la paz y también les quiero mostrar destacar allá las montañas qué tal hermosa vista que tiene este hermosa población y así es como se ve bueno amigos así es como hemos conocido la población de moco moco y qué tal acá miren ahí abajo están las amigas se están escapando no mentiras están ahí miren qué tal hermoso que se ve su jardín por estos lados miren guau el lugar sí que es maravilloso miren más allá hay tiendas también estamos observando y que os costa también por acá miren allí al frente es igual guau qué lugar maravilloso de verdad así hemos conocido amigos bueno amigos hemos disfrutado de esta hermosa población guau el lugar es maravilloso de verdad espero que les haya gustado este vídeo de hoy no se olviden suscribirse al canal y siempre activar la campanita compartan que les pareció y comenten y conmigo hasta la próxima aventura siempre regalenme like chao chao amigos aventureros chao 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 cuídense mucho siempre chao chao amigas y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.